Bibi Aventuras Bibi Aventuras Hola amigos Bienvenidos a Bibi Aventuras Mirad, mirad, es que hoy nuestro bebé está en un parque súper chuli que os lo voy a enseñar ahora mismito, a ver, es por aquí primero tenemos que pasar este puente movedizo y ahora estamos a punto de descubrir lo que hace nuestro bebé y nuestro bebé batillando naranjas y garibones ah, que vas a tirar naranjas y garibones a ver pues efectivamente eso estamos haciendo, tirando naranjas y limones y ahora que, te vas a tirar tu cariño no, ya no llegas ahora lo que puedes hacer es tirarte tú y vemos como te tiras papá, me lo coges ¿qué quieres que te coja el papá? de naranjas y garibones mirad, has he cogido papá, me lo cojas te las acabas de tirar os voy a enseñar este parque tan chulo muy bien a que mola y ahora me voy a tirar yo por aquí a ver uuuh, hace un círculo que chulo a ver, ahora que estamos haciendo no cae la naranja le estamos pasando naranjas y limones para que las tire entonces vamos a tirar las naranjas y los limones van a venir rodando por aquí ya lo saco tiralas sobre todo por la cortina para ir a la cortina está allí venga, que las voy a grabar a ver como caen uuuh han caído todas han caído todas ahora va nuestro bebé a ver uuuh y ahora, a ver enséñanos como subes por aquí muy bien vale y ahora que tenemos que pasar el puente el puente uuuh pero si este puente se mueve y ahora que tenemos aquí más escaleras más escaleras y ahora sí que sí después de estas segundas escaleras ya llegamos hasta la cima de este puente de este tobogán mejor dicho que es una espiral morada super chula uuuh a ver como ruedan venga, que van uuuh por favor ahora te toca a ti sentado, vale ole muy bien pues nada amiguitos en este parque tan chulo nos vamos a quedar jugando con nuestro bebé con las naranjas y con los limones mirad como se va por allí corriendo a pasárselo super bien y a divertirse un montón que el puente se mueve y y y y